Hola, un cordial saludo para ti, un saludo a todas las familias que nos están viendo el día de hoy y especialmente a TV Peñol por permitirnos llegar a cada una de sus casas. En el programa pasado hablábamos acerca de las familias de ayer, las familias de hoy, de cómo éramos de grande ahora años, que hoy son familias pequeñas, donde tenemos uno, máximo dos hijos, donde el papá trabaja, la mamá también, en fin, todo eso. Y este segundo bloque, papás y mamás, quiero invitarlos a, primero, a que les enseñemos a nuestros hijos una de las virtudes más grandes que debemos tener los seres humanos. Y esa virtud es enseñarle a nuestros hijos a agradecer, a agradecer, ¿listo? Muchos papás y muchas mamás me dicen, es que estos muchachos de hoy en día no agradecen absolutamente nada. Es que estos muchachos de hoy en día piden y quieren que uno se los dé ya. Pues muy bien. Los seres humanos no nacemos siendo agradecidos, no nacemos siendo disciplinados, eso se aprende. Entonces, quiero invitarlos, por favor, a que les enseñemos a nuestros hijos lo que es el agradecimiento, agradecer. Y ese agradecer es empezar papás y mamás por nosotros, nosotros como padres. Tú como papá, tú como mamá. Recuerden que hablábamos acerca del ambiente. Recuerden, en nuestra primera parte hablábamos de la importancia de estimular la inteligencia a través del ambiente. Fue muy bien. Enseñarle a agradecer a los hijos es la forma de cómo ellos vean que tú enfrentas y afrontas los retos que nos pone en la vida día a día. Si tú agradeces a Dios a la vida o a quien tú creas, con quien tú creas, sí, esto es con todo el amor y con todo el respeto, tu hijo aprende a agradecer. El hecho de que tú te levantes papá, mamá y abras el grifo, la canilla y tengas agua ahí en menos de unos cuantos segundos, hay que aprender a agradecer eso. El hecho de que tú te acuestes en una cama limpia, que te puedas arropar con una sábana limpia, que tengas un techo donde quedarte, donde pasar una noche con tu familia, tus hijos, eso es de agradecer. Que tú tengas un agua de panela caliente todos los días en las mañanas, un café, una arepa, cosas como esas es de agradecer. Y eso que estoy hablando de lo material, pero qué tal el hecho de que sólo puedas levantarte, el hecho de que puedas abrir tus ojos, el hecho de que puedas escuchar, el hecho de que puedas tocar, que puedas abrazar a tus hijos, que puedas consentir a tus hijos. Eso es de agradecer. Enseñarle a los hijos, hoy, si están pequeños mejor y si están grandes, arranca a agradecer y arranca con enseñarles a agradecer. Eso hace que los chicos aprendan este valor tan importante que es el valor de la gratitud. Y eso nos va a permitir, como padres, enseñarle a estos chicos que hay que agradecer. Pero es agradecer sentido, sentido. Es una invitación en esta primera parte de nuestro segundo programa para que empecemos a ver los errores de los buenos padres. Y aquí va, con todo el amor, el primer gran error de los padres modelos siglo XXI. Y es dejar el matrimonio para un último lugar. Te hago una pregunta. ¿Qué tuviste primero? ¿Papá? Perdón. ¿Esposo, esposa o hijos? ¿Qué tuviste primero? ¿Pareja o los hijos? Yo creo que tuvimos primero pareja. Pero cuando los hijos llegan, en vez de unir, lo que hacen es que separan. A lo largo de muchos años nos han dicho y nos han hecho creer que la unión de una familia dice que son los hijos. No señor, no señora. La unión de una familia son papá y mamá. Si papá y mamá están bien, ¿los hijos cómo van a estar? Mejor aún. La unión de una familia son papá y mamá. Si papá y mamá están bien, ¿los hijos van a estar bien? Bien, entonces quiero invitarte a reflexionar sobre varias cosas. Lo primero. Si lo que primero conociste fue tu pareja, entonces tu pareja es quien debe de estar en un primer lugar. Quiero pedirte, invitarte con todo el amor, que si tú eres de aquellos papás que duermes en la misma cama con tus hijos, por favor saca a tu hijo a dormir aparte. Porque se afecta la relación de pareja. Porque el niño no se acuesta a un lado ni se acuesta al otro. ¿Se acuesta dónde? En la mitad. Y aquí entre nos y que no nos escuche nadie. Solamente nosotros. ¿Listo? No hay nada más jarto que dormir con los hijos. Porque uno no duerme. Porque ellos pegan patada, hablan dormido, quitan cobija, hay una cantidad de cosas. Pero el punto es que se afecta la relación de pareja porque ellos se acuestan en la mitad. Y el papá a un lado y la mamá a otro lado. Por favor, los hijos deben de dormir solos. Solos. ¿Desde cuándo? Desde ya. Vamos a ponerle una cifra a esto. Los hijos deben de dormir solos a partir de los 45 días de nacido. Usted está en su cama y el bebé está en una cunita al lado suyo. Y después, la medida que vaya creciendo, lo vamos acomodando en su cuarto. Porque es su propio cuarto, es su cuarto, es su espacio. Y además para recuperar esa vida en pareja. Quiero invitarlos, papá, mamá, a que recuperen la vida en pareja. A que salgan juntos. A recuperar eso de los pequeños detalles. Nosotros nos enamoramos de los detalles. No nos enamoramos de que si usted era alto, bajito, que usted tenía ojos verdes, negros. No, no. Nos enamoramos de pequeños detalles. Detalles que hoy ya no están. Es más, se ha vuelto tan, tan raro esos detalles que solo lo hacemos en fechas especiales. Un cumpleaños, celebración de una fecha especial, en fin. Y te voy a hacer una pregunta para que reflexionemos sobre ella. ¿Qué pasa si tú, papá, llegas hoy a tu casa, a tu casa, donde tu pareja, y le llevas una rosa? Y le dices, mira, esta rosa es para ti. ¿Cómo te va? La pregunta es, ¿tú cómo te sientes mamá? Cuando hago esa pregunta en mis conferencias, en mis talleres, la gente se ríe. Y muchas mamás me dicen, ¡ja! Donde él haga eso inmediatamente, yo pienso, está haciendo algo malo. O, ¿qué va a hacer? O, en fin, ¿por qué? Porque se nos olvidaron los pequeños detalles. Piensa esto otro. Mamá, hoy no es una fecha especial, ni mucho menos nada. Y tu esposo llega, tu pareja llega, y tú le tienes una mesa servida, o le tienes un detalle especial. Y le dices, mi amor, hoy los niños no están, estamos tú y yo solos. Te hago la pregunta, papá, ¿tú qué piensas? Inmediatamente, ¡ja! ¿Qué ir a pedir, por Dios? Cuántas miracosas. Porque se nos han olvidado los pequeños detalles. Porque nos enamoramos, fue de esos detalles. Por favor, revive, revive los detalles en la pareja. Una pareja debe de permanecer solos, completamente solos, mínimo, mínimo, entre una y dos horas por semana. Y no es cuestión de plata, perdónenme, no es cuestión de plata, es cuestión de querer hacerlo. Es cuestión de, vamos al parque, vamos a comprarnos un boná, yo que sé, perdón por la marca, así. En fin, cosas como esas, que realmente son bajas en dinero. Realmente, no necesitamos mucho dinero para poder hacerlo, ¿verdad? Pero, sígueme con esto, por favor. ¿Qué tan importante es papás, mamás, recuperar esa vida en pareja? ¿Qué es lo que hace la unión de una familia? Ahora, Edison, es que ya no somos parejas, muy bien, pero seguimos siendo papás. Papás, y somos papás por toda la vida y para toda la vida. Te hago una pregunta. Para ti, papá, ¿quién escogió la mamá de tus hijos? Tú, ok. Esa señora, esa mujer, es la mamá de tus hijos por toda la vida. Por favor, trata de llevártela bien. Evita hablar mal de la mamá de tus hijos delante de tus hijos. Porque quien la escogiste, fuiste tú. Mamá, te hago la misma pregunta. ¿Quién escogió el papá de tus hijos? Tú. Entonces, evita hablar mal del papá de tus hijos delante de tus hijos. Eso, eso lo que pretende es crear un ambiente sano, tranquilo. Edison, es que es un irresponsable. Edison, es que esa señora, mejor dicho, es muy grosera. En fin, por favor, por una cuestión de salud mental. Los invito, los invito con todo el amor y con todo el respeto a que traten de llevársela bien. Por algo simple. Y es que uno en la vida jamás, jamás va a tener ex hijos. Jamás. Jamás. Tú eres papá para toda la vida. Tú eres mamá para toda la vida. Uno no puede decir, es que yo ya no quiero ser más el papá de mi hijo. O sea, tú no puedes llegar hoy a tu casa a decirle a tu hijo, a tu hija, ve, es que yo ya no quiero ser más el papá tuyo. Entonces, la invitación es a que tratemos de llevarla bien como papás. Así ya no seamos pareja. Pero sí seguimos siendo padres para toda la vida. Segundo gran error. Inducir a demasiadas actividades a nuestros hijos. Por favor, que nuestros hijos aprendan a disfrutar de la vida. Está bien que hayan una o dos clases extracurriculares, pero sin saturarlos. En muchos casos el niño de hoy se siente así saturado porque está en clases de baile, en clases de natación, en una cantidad de cosas. ¿Y a qué horas es niño? ¿Y a qué horas es adolescente? ¿Y a qué horas es joven? Por favor, es mejor lo poco con buen resultado que lo mucho sin éxito. Es mejor hacer una sola cosa bien hecha que tratar de hacer muchas o varias sin ningún resultado. Y eso sí, importante, que lo que tu hijo empiece, lo termine. Si está en clases de patinaje, que empiece, termine. Si está en clases de natación, que empiece, termine. Si está en clases de inglés, que empiece, termine. Por favor, porque le vamos dando a nuestros hijos, a nuestros niños, unas rutas neuronales. Se la estamos creando de que todo lo que empieza se debe terminar. Segundo gran error. Tercer gran error. Por favor, los padres de hoy somos muy confiados. Por favor. Hay que tener con estos chicos y con estas chicas los puntos que vamos a ver a continuación. Primero, sin ser policías, pero siendo vigilantes. O sea, no es estar todo el tiempo con ellos. ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Qué estás haciendo? Llamándolo a cada instante. No, 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 no. Hijo, ¿para dónde vas? ¿Con quién vas a estar? ¿A qué horas vuelves? Por favor, cuando te llame, me contestas. O sea, sin ser policías ahí a todo el tiempo, pero sí siendo muy vigilantes de qué es lo que los hijos están haciendo. Segundo, debemos ser padres cometas. Y ese padre cometa es aquel papá que tiene el punto, el equilibrio entre cuándo debo soltar y cuándo debo recoger. Ni la suelto toda, ni la recojo toda. Si tu hijo es un niño, un niño menor de seis años, el manejo de la autoridad es fundamental para que cuando tenga 15 años, ya este chico, esta chica tenga algunas cosas claras. Entonces, lo suelto poquito y lo recojo poquito. Ni la suelto toda, ni la recojo toda. Voy dando y en la medida que vaya respondiendo, pues voy dando más. Tercero, conocer los amigos de los hijos. Es importante. Y si puedes, conocer las familias, los papás de los amigos de nuestros hijos. Preguntarle y venir. ¿Vos qué querés ser cuando seas grande, pues? Preguntar esas cositas que son importantes. Conocer, conocer los amigos de tus hijos. Conocer la clave de las redes. Ah, este sí es un punto que, pues, me van a perdonar los adolescentes, me van a perdonar nuestros hijos. Pero primero está la integridad que muchas otras cosas más. Porque es que hoy, cuando uno le pide la clave del Facebook al hijo, inmediatamente lo que le dice es, Papá, eso es privado. Te hago una pregunta. Puede ser privado una página o algo donde tú tienes como 1500 amigos. Qué pena contigo. Pero primero tenemos la seguridad que eso de la comillas privacidad. Hijo, yo quiero saber. Quiero que me contes. ¿Quiénes son las personas con las que tú hablas? Yo quiero conocer el perfil que tú tienes. Porque hoy el tema está muy complejo. Especialmente con el grooming, con el sexting y con el tema de los retos. Creo que el próximo programa lo vamos a trabajar acerca de un programa que se llama Me Protejo. Que es supremamente interesante acerca del manejo de las redes el día de hoy. Siguiente gran error. Tratar de ser o ser, dizque, el mejor amigo de los hijos. Perdóname. Con todo respeto. Hoy yo me hago responsable. Edison Posada, quiero pedirte. Quiero pedirte. Quiero pedirte que por favor seas papá. Que por favor seas mamá. Primero. Y después somos amigos. Te la repito. Por favor. Por favor. Primero tenemos que ser papás. Y después somos amigos. ¿Y qué es lo que está pasando hoy? Que es que hoy se está confundiendo el tema con que mi papá es el parcero. Mi mamá es la parcera. Y entonces, no, venga. No, no, no. Mi papá es mi papá. Mi mamá es mi mamá y merece respeto. Y hay un tema muy interesante. Especialmente cuando uno quiere ser, dizque, el mejor amigo de los hijos. Aclaro. Podemos ser amigos. Sí. Sí. Pero primero tenemos que ser papás. Entonces hoy muchos papás me consultan y me dicen, Edison, es que mi hijo, mi hija me dijo que ya no me quería. Y eso me tiene muy triste. Porque la verdad, pues es mi hijo, es mi hija. Venga, venga. Le voy a decir dos cosas. La primera. Nuestros hijos nos quieren porque es algo implícito. O sea, uno quiere al papá y quiere a la mamá. Porque es el papá y porque es la mamá. Segundo. Hoy. Hoy. Y es quizá otro tema. Hoy. Los padres, el día de hoy, debemos, nos debemos de preocupar más. Porque los hijos nos respeten a que los hijos nos quieran. ¿Listo? Debemos de preocuparnos más porque los hijos aprendan a respetarnos como papás, a que nos amen como papás. Porque yo ya te amo porque tú eres mi papá. Ya él me ama porque yo soy el papá. Ya ella me ama porque yo soy la mamá y tú eres mi hija. ¿Qué te pido? Respeto. Porque cuando uno quiere ser el mejor amigo, entonces se confunden y algunos se vuelven groseros. Chantajistas. Mamá, yo sí gano el año, pero ¿qué me da? Perdóname. Primero tenemos que ser papás. Hablar, sí. Dialogar, sí. Confianza, sí. Pero primero tenemos que ser papás. Y ese papá está basado en el respeto. ¿Listo? Siguiente gran error. Esperar que tus hijos cumplan tus sueños. Yo quise ser esto y no lo pude hacer. Hijo, tú tienes que serlo. No. Nuestros hijos toman sus propias decisiones con base en la información que nosotros le suministramos día a día. Ellos tomarán su propia decisión con base en los principios, valores, educación, formación, toda la parte ética y moral que nosotros les enseñamos día a día. Pero son sus propios sueños, no los míos. Uno va dando guías, va mostrando. Pero quien toma la decisión mañana es él como individuo, ella como persona. Siguiente gran error. Pasar por alto la parte emocional y espiritual de nuestros hijos. Primero, entender que los retos y las adversidades hacen parte de la vida. Si tu hijo se cae y tú vas con él, hazte a un lado para que él se limpie, se limpie solito y se pare. ¿Lo puede hacer? Sí, lo puede hacer. De hecho, lo hace a cada instante, lo hace a cada rato. ¿Es un reto? Sí, es un reto. Esto es una adversidad. Sí, es una adversidad. Pero evita decirle cosas como, yo sabía que se iba a caer. Y como no hizo caso, le voy a dar duro. No, por favor. Aparte que está por río, vamos a decirle que le vamos. Por favor. Mira, ahí. Te haces a un ladito y el niño solo se para, se limpia y sigue. Mamá, papá, es que me dejó mi novia. Me dejó mi novio y la verdad estoy muy triste. Estoy tan triste que, venga hijo, eso hace parte de la vida. Ven hija, eso hace parte de la vida. ¿Quieres llorar? Llora. Es más, lo mejor que hay, lo mejor que hay para una tusa es una caja de pañuelos. Désela, pero que tú estés ahí. Eso es parte de la vida. Siguiente, prepararlos para la vida. Darles herramientas para que aprendan a defenderse cuando nosotros ya no estemos al lado de ellos. Cosas tan simples, papás y mamás, como que aprendan. Mire, yo soy muy ortodoxo en algunas cosas porque creo que son funcionales. Que aprendan a prepararse un jugo. Que aprendan a servirse un vaso de leche. Que aprendan cuando está un agua. Porque eso, eso lo van a necesitar en algún momento de la vida. Yo recuerdo a mi profesora Marina de primero, de primaria. Y ojalá mi profesora me esté viendo, me pueda ver en algún momento, en alguno de esos programas. Decirle, profe, gracias. Mi Dios le pague, profesora. Porque me enseñó a pegar botones. Yo no sé si me enseñó a leer, yo no sé. Pero sí sé que me enseñó a pegar botones. Y eso es preparar para la vida. Siguiente, entender que los hijos son un regalo que nos dio Dios. Que hoy, mañana se van a ir. Así como tú y como yo. La pregunta es, esa maleta con la que se van a ir, ¿están llenas de qué? De valores, de principios, de esperanza, de fe. O por el contrario, ¿de qué están llenas? Siguiente, hoy tenemos hijos muy pilos y papás muy lentos, con todo el respeto. Hoy tenemos hijos de 3, 4 años que nos hacen preguntas y uno no sabe qué responderles. Por favor, preparémonos. Para eso necesitamos padres preparados para poder que hayan hijos triunfadores. Y yo te invito a que estos programas los veas con una libretica, tomas nota de mi número, me puedes escribir. No tenemos ningún inconveniente. Usualmente a veces me demoro un poquitico para contestar, pero contesto casi siempre. Muy bien, ¿hasta aquí cómo vamos papás, mamás? ¿Vamos bien, cierto? Muy bien. Bien, este sí es quizá el más grande error que cometemos los padres el día de hoy. Quise dejarlo de último para que lo trabajemos un poquitico más. Y es que quiero invitarte a escuchar esta frase. Yo no quiero que mi hijo pase por lo que yo pasé. Primera. Segunda. Yo quiero que mi hijo tenga lo que yo no tuve. Perdón. Sabes que cuando les damos tanto gusto a nuestros hijos el día de hoy, lo primero que estamos haciendo es crear con todo respeto una cantidad de chicos y chicos holgazanes que creen que eso lo merece absolutamente todo. Al más mínimo esfuerzo. Pero ¿sabes por qué los papás de hoy damos tanto gusto a los hijos? Primero, porque somos papás con un sentimiento de culpa muy, pero muy grande. Porque como no estoy contigo, como no te veo, entonces yo te doy lo que tú me pidas y lo que no me pidas también te lo doy. Porque las frases que te dije hace poquito nos están haciendo muchísimo daño. Está bien, nosotros fuimos carentes de muchas cosas en la parte material, pero fuimos felices. Fuimos carentes de muchas cosas en la parte material, pero nos divertimos. Fuimos carentes de muchas cosas en la parte material, pero tuvimos a una mamá casi siempre ahí, al lado nuestro. Por favor, dejemos de ser egoístas con nuestros hijos. Y permitamos que estos chicos vivan estas experiencias. Sientan, sientan lo que es la falta de algo para que aprendan a valorar las cosas. Permitamos que lo hagan. Y eso no es cuestión de plato, de que tengas o no tengas. Es cuestión de educación y formación. Por favor, papás y mamás, cuando uno le da tanto gusto a los hijos, los hijos creen que se lo merecen absolutamente todo al más mínimo esfuerzo. Y quiero invitarte a reflexionar sobre eso. A los hijos de hoy hay que darles todo lo que necesitan, pero no todo lo que piden. Porque cuando le damos tanto gusto a los hijos, créeme papá, créeme mamá, que valoran poquito las cosas que hacemos por ellos. Entonces, aquí están los errores de los buenos padres. Papás y mamás, familias de TV Peñol, TV Peñol, quiero invitarlos a todos a que por favor estén ahí, sintonizando día a día nuestros programas de No Más Hijos Huérfanos con Padres Vivos. Les mando un abrazo gigante y los espero en nuestro próximo programa. Un saludo especial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!